Hola amigos de Toby La Tere, nos encontramos en el downtown de Miami en PAX con nuestros amigos de Fadkin Booyah. ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Aquí nos agarraron Toby, siempre nos agarra cuando estamos en los momentos medio raros, estamos siendo un pro de sonido, pero gracias por venir, gracias por preocuparse por nosotros. Dime, preséntese chicos, porque preséntese, para que la fanática los conozca, preséntese. Pero aquí está Martino Suchetti, guitarrista. Yo soy Condor, de los cueros, percusión, batería. Y yo soy Booyah, el que canta. Orgucho es peruano. Claro que sí, peruano 100%, señorita. ¿Y tú también, verdad? Bueno, bueno de 100% también, vamos a decirlo, vamos a decirlo. Dime, cuéntame, cuéntame sobre Fadkin. Pues te cuento un poquito, estamos produciendo nuestro segundo álbum ahorita, lo bueno que también estamos recibiendo bastante apoyo de las, de packs de la gente que nos quiere ver tocar, o sea que estamos grabando el disco y estamos tocando a la vez también. ¿Nuevos sencillos? Nuevos sencillos, ya viene uno pronto, es muy difícil escoger, no sabemos cuál, pero vienen muy buenas canciones que pronto ya las estarán escuchando. Cuéntame la historia de Fadkin Buya. ¿La fanaticada quiere saber quiénes son realmente de Fadkin Buya? Es un Fadkin Buya. Pues Fadkin Buya ahorita es el equipo titular de un proyecto que empezó hace mucho tiempo. Estamos con Martino Suchetti, con Cóndor y pues trabajando. Este proyecto empezó, pues básicamente, les vamos a, sí, como en el 2006, 2005 y por ahí ensayábamos en Sao Vici y salió un peruano gritando, ey, apaga en esa Fadkin Buya. De ahí nació el nombre, de ahí nació el nombre, de ahí empezó el proyecto y seguimos ensayando, seguimos tocando hasta llegar en el 2011 donde estamos ya grabando nuestro segundo disco. Cuéntale a la gente qué tipo de música tocan muchachos. Pues nosotros hacemos un rock, somos rockeros, aunque digan lo contrario, somos rockeros y pues tocamos rock con fusión de todo tipo, reggae, ska, un poquito de reggae, lo mismo rock, salsa, salsa, música. Muchos elementos de la música latina, pero en la base del rock. ¿Dónde van a tocar? Próximamente. Próximamente, pues no lo sabemos. Mira, estamos haciendo este show para todos nuestros fans desde hace ya un tiempo que no estamos tocando, pero nosotros le dejamos saber. Pero ¿sabe qué? Pueden ir a fatkinbuya.com, estamos también en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, pronto viene el blog, pronto viene el blog, estamos en todos lados, o sea, un Google y sale Fadkin Buya con fechas, con noticias y pues todo lo demás concerniente a la banda. Bueno, invita a tu gente a que venga. A que, bueno, invito a toda la gente que cuando hay una tocada de fatkinbuya no se lo pierdan porque es una banda que está reventando papá, estamos muy calientes y si se pierden esta tocada o las tocadas que están por ahí, pues más adelante van a tener que pagar y bastante dinero. Bueno, amigos de TODO y LA TELE, soy Estefany García, me despido con Fadkin Buya. Gracias. Chequeen esto que está súper chévere. Chequeen esto que está súper chévere. Chequeen esto que está görüşendo. Chequeen esto que están في howltoow. Chequeen lo que mantieneordre,ppiがmoment. Chequeen esto que está聽endo. Chequeen esto que está escuchando. Gracias.